Bueno, estoy súper feliz de finalmente tener muy buenas condiciones en posizquierdo, aunque hayan sido el último día. Hemos competido prácticamente todos los días. Ha sido posizquierdo nada defraudado, ha sido increíble. Y bueno, la sensación mía personal, pues, ¿qué puedo decir? He ganado 21 veces aquí en posizquierdo y me siento feliz con mi navegación, con el nivel de todas las chicas y, bueno, de haber podido conseguir y rebatir el primer lugar. Yo no voy a hacer todo el tour, pero con hacer esta prueba y ganarla en casa, que es donde entreno, donde navego, donde disfruto, y donde he podido compartir este triunfo con mi hijo, pues, ha sido mágico, la verdad que sí. Bueno, este evento ha sido increíble. Las condiciones siempre han estado. Al principio de la semana ha estado un poquito flojo el viento, pero hoy, el último día, ha sido increíble el viento y de olas. En la competición, en la final contra Marcelio Brown, ha ido muy, muy bien. Me han salido un par de saltos muy altos y, bueno, súper contento de haber ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!